Una casa frente al mar, contigo sería especial Pero donde estés tú ya es mi hogar Te llevo de viaje a París, con tal que tú seas feliz Solo se trata de estar junto a ti A veces el amor y la amistad Se cruzan y es mejor Te dedico esta canción Para bailar y del mundo escapar más Escapar más Solo me provoca tu calor Hagamos una historia que sea de amor Acostados en la playa bajo el sol Si no tenemos por qué mirar al reloj A veces el amor y la amistad Se cruzan y es mejor Te dedico esta canción Para bailar y del mundo escapar más Escapar más Todo, todo es para ti Gracias, gracias por existir Gracias, gracias por ver el video